Antes de empezar, quiero que ya hagan su primer vídeo del torneo. Que sea un versus tienen hasta el 30 de enero. ¿Qué tal amigos? Esta vez les traigo un versus, de dos personajes, muy peligrosos. Por un lado, el maestro del engaño, Ghostface. Y por el otro, el despiadado, Buniman. ¿Quién ganaría en una batalla? Descubramoslo. Ghostface, Mickey y Altieri. Este Ghostface es el más poderoso, debido a sus capacidades físicas. La fuerza de Mickey, es la de un humano máximo, pudiendo atravesar el muro divisivo del baño, con solo usar su cuchillo, y arrojar a un policía con facilidad. La resistencia de Mickey es muy alta, pudiendo soportar, un choque de automóvil, varios golpes por parte de Sidney, disparos en órganos importantes, y aún así se levantó para dar el último susto. Velocidad. Esto se compone de tres apartados, reacción, combate y desplazamiento. En velocidad de reacción, Mickey demostró reaccionar, antes de que el policía le disparara. Su velocidad de combate, es muy alta, pudiendo matar a los dos mejores policías en segundos, sin que estos pudieran reaccionar. Su velocidad de desplazamiento, es muy buena, pudiendo salir de la patrulla de policía, y llegar al otro lado de la calle, en segundos. La inteligencia de Mickey, es muy alta, pudiendo engañar a la policía sin esfuerzo, y poder engañar a Sidney, para que esta durara de su propio novio. Su armamento sería, su pistola y su cuchillo de combate. Bunnyman, defiende su territorio, y aquella persona, que se atreva a cruzar por esa zona, será asesinada. La fuerza de Bunnyman, es la de un humano máximo, pudiendo azotar a una chica, sobre una camioneta y matarla de varios golpes, también pudo cargar a una persona, y azotarla varias veces, sobre unas rocas. No demostró nada, debido a que casi nunca lo atacaron. En velocidad de reacción, pudo agarrar a una chica, antes de que escapara. Su velocidad de reacción, puede asesinar personas, sin que estas se defiendan, su velocidad de desplazamiento, es la de un humano atleta, pudiendo correr y alcanzar a sus víctimas, antes de que escapen. Su inteligencia es bastante alta, pudiendo engañar y traicionar a sus aliados. Engañar a la policía, hacer trampas muy creativas, etc. Su armamento sería su, motosierra y su escopeta. Dicho esto empecemos con la batalla. Era un día común y corriente, hasta que Mickey, vio en las noticias, que un loco, estaba asesinando personas, en una zona alejada de la sociedad. Mickey interesado por el caso, va a esa zona, a investigar. Mickey ve un camión, y nota que, un hombre con traje de conejo, sacaba de su camión, personas muertas. Mickey se acercaba sigilosamente. Bunnyman, escuchó un ruido, cerca del maizal, así que saca su escopeta, y se dispone a buscar al intruso. Mickey al darse cuenta de que el conejo, había notado su presencia, se dirige a una cabaña. Bunnyman ve a Mickey, y le dispara con su escopeta, fallando el tiro. Mickey saca su pistola, y le dispara en la pierna a Bunnyman. Bunnyman herido se levanta y se dirige a la cabaña. Empiezan un tiroteo, y a Bunnyman se le acabaron las balas. A Mickey le quedaba un tiro, así que le dispara en el brazo a Bunnyman. Bunnyman se enoja y grita de dolor. Así que busca su motosierra, encontrándola. Mickey escucha el ruido de un motor, y ve que Bunnyman, estaba con una motosierra. Mickey corre hacia una casa. Bunnyman lo persigue. Bunnyman busca a Mickey, hasta que Mickey sale por atrás, y le entierra en la espalda su cuchillo a Bunnyman. Bunnyman tira su motosierra al suelo, Mickey con su cuchillo, trata de enterrárselo a Bunnyman. Bunnyman agarra el brazo de Mickey, y le rompe la muñeca a Mickey. Mickey grita de dolor y retrocede. Bunnyman agarra su motosierra, y quiere matar a Mickey. Mickey agarra su cuchillo, con su brazo izquierdo. Bunnyman logra, cortar a Mickey de la pierna. Mickey herido, reacciona y aprovecha el momento, y le entierra su cuchillo en el cuello a Bunnyman. Bunnyman cae al suelo, y agonizando. Mickey aprovecha su oportunidad. Y apuñala varias veces a Bunnyman, matándolo al instante. Ahora se preguntarán por qué ganó Mickey. Para empezar Mickey supera a Bunnyman, en resistencia, en velocidad de combate y desplazamiento. Bueno amigos espero que les haya gustado mi nueva edición xdxd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!